Número 6 Black Shark tiene como objetivo crear un ecosistema de juegos basado en hardware, software y servicios para brindar una experiencia de juego única a los jugadores. Dos toques Responder la llamada Presionar y mantener Rechazar la llamada Durante una llamada dos toques Analizar Música Toque Reproducir Pausar Dos toques en auricular izquierdo Pista anterior Dos toques en auricular derecho Pista siguiente Tocar el auricular izquierdo tres veces Subir el volumen Tocar el auricular derecho tres veces Bajar el volumen ¿Quieres dominar cada juego? Empieza desde sincronizar la pantalla con el sonido en tu oído Con una latencia entre auriculares Bluetooth tan baja como 30 ms, la latencia de canal completo es tan baja como 85 ms, que combina con el último teléfono de Black Shark y puedes dominar con facilidad cada movimiento de tus juegos. Un diafragma grande de 14 ms, 2 mm enchapado en titanio con gran sensibilidad. Número 5 Tengo varios auriculares de estudio y estos no están muy por detrás en sonido, aunque no tienen tanto detalle ni son tan analíticos, pero por lo que valen merecen mucho la pena. Tienen buena profundidad de graves aunque sus especificaciones dicen que solo bajan a 20 Hz y los agudos son cristalinos sin molestar. Las voces en medios también muy bien. La escena sonora tira más a frontal que lateral, y el sonido tiende a la calidez sobre todo en estilos acústicos sencillos, o chill, out y new. H, aunque en deep house y techno o trances son cañeros. Aunque algo aparatosos, no pesan mucho y son muy blandos sobre la cabeza y orejas. Nada más sacarlos de la caja suenan muy bien, quizá incluso mejoren con un rodaje razonable. No creo que haya muchos auriculares con tanta calidad por este precio en el mercado. Los uso como DJ, puedo estar con ellos horas. En construcción no es comparable a Ack, Ceneyser, Audio, Técnicao. Número 4 Auriculares de diadema de los que no se quedan las orejas metidas dentro de las almohadillas. Vienen bien indicados el que es del lado izquierdo y el derecho. El cable mide sobre 1.10 metros. Una cosa que no me ha gustado de ellos, es que no llevan control de volumen, pues tendremos que subirlo o bajarlo en el dispositivo que lo tengamos conectado. Ya sea móvil, televisión. Excel cable que traen no se enreda como si pasa con otras marcas o modelos. Otro detalle que he valorado ha sido aíslan el ruido que nos viene del exterior y cumplen bien su misión. La calidad de sonido es muy buena. No molestan y son cómodos cuando llevamos un buen rato puestos con ellos, y el precio es baratísimo. Muy buena compra y se pueden plegar para que ocupen menos espacio. Número 3 Lo primero de todo decir el fácil ajuste de los auriculares inalámbricos tanto en la cabeza, por el ajuste de la diadema, como en el oído. Para mi tamaño de oreja van perfectos se me ajustan a todo el arco o perfil de mi oreja pudiendo tenerlos perfectamente ajustados. La conexión es bastante sencilla ya que en el auricular llevan el botoncito de Bluetooth. La versión del mismo es la 4.0, conocida con low energy por el consumo que genera el mismo. Este se pulsa y una vez nos indica mediante voz que el Bluetooth está activo se puede vincular con nuestro dispositivo móvil, televisión o el aparato electrónico con el cual vayamos a usarlo. La verdad es que tiene buena duración de batería además de que se escuchan bastante bien. Siempre que no se ponga excesivamente alto ya que si hacemos eso se distorsiona el sonido. Una vez bien ajustados y con la música puesta yo me he dado cuenta que el sonido al exterior apenas sale. Es decir... Número 2 Increíble casco por el precio, pague 22 euros. Cubren toda la oreja, son cómodos, especialmente cambiando los pads y tienen un sonido bastante refinado para un casco de 20 euros. De sonido resenta bien toda la gama, pero da la sensación de que la parte de medios altos a agudos está algo atenuada. Bajos están presentes, sin añadidos artificiales, como en los cascos Beats. Medios muy buenos y agudos tienen chispa y resuenan como en un casco de entre 50. 100 euros. La calidad, en agudos no me la esperaba para nada. No lo exagero, en agudos tienen casi la misma calidad que mis Audio-Técnica M40X que cuestan 80 euros. Las desventajas que tiene son los pads, que tienen un toque pésimo y su cable de 3 metros. No se puede sacar el cable. La buena noticia es que se pueden cambiar los pads. Es compatible con cualquier pad que le valga a los Audio-Técnica M50X. Compré unos de polipiel por 10 euros, y han mejorado de sonido y de comodidad. De aspecto, son... Número 1 Valoración tras un mes de uso El sonido es muy uniforme. No tiene excesos de bajos ni de agudos. El sonido es claro, nítido y no reverbera en ningún momento. Quizás le falta un poco de calidez. Te acabas acostumbrando, y cuando utilizas tus antiguos auriculares de alguna otra marca que potencian los bajos ya no te gustan tanto como antes. La batería es espectacular. Dura muchísimo. No sabría decir el tiempo porque solo recuerdo haberla cargado dos veces. El Bluetoo también espectacular. Se conecta a la primera y con mucha rapidez a cualquier aparato. No pierde potencia. No se distingue cuando va por cable o por Bluetoo. El cable con espiral es muy práctico porque te permite mucho radio de acción de movimiento sin que te acabe molestando. Se pliegan muy bien y son fáciles de transportar. Son unos auriculares cerrados que aíslan muchísimo del exterior. Los acabados se notan robustos y de bastante calidad. Realmente tienen un...